Ciertas y sin hologramas, ciertas y con sus dos Lo que dijiste con alguien, la mujer de cara se vio Te quiero siempre, me va a parar, yo te quiero y yo No habrá voces en más banales, para que la deca va a hablar Como están negros, que si tú a mí no solo quieras escuchar Pues que hay peligro, que no es su color, es el brillo, es el brillo, es el brillo Pero si esto no puede asumir, tu elegante estaba tú y tu amigo Todo el chico, todo mi voluntad, solo me deje llevar No habrá más fiestas sin ti, sin ti no habrá más fiestas Sin ti no habrá más fiestas No habrá más fiestas sin ti, sin ti no habrá más fiestas Sin ti no habrá más fiestas No habrá más fiestas sin ti, 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 sin ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!